Llamo a la conciencia de todo el pueblo para que abandonemos esa vieja mala conciencia del populismo, del dame lo mío, del dame lo mío, pasemos de la vieja conciencia, mala conciencia, del populismo que se recicla, del dame lo mío, a la nueva conciencia de una patria que trabaja y que dice vamos a construir juntos, construyamos juntos, pasemos del dame lo mío al construyamos juntos, construyamos familia, comunidad, patria, pasemos una nueva etapa, sigo insistiendo en esto, la tarea de hacer patria es una tarea de todos ustedes, compatriotas, la juventud sobre todo, a ustedes siempre me dirijo, a la juventud, construyamos, pasemos del dame lo mío, que tanto fue manipulado, ¿verdad? Tanto fue manipulado, cuántas luchas llevamos adelante nosotros para superar esa conciencia falsa y mala, que además lleva a la decadencia de los pueblos, y los liderazgos y los políticos que desarrollan esa mala conciencia, como la derecha populista neoliberal que existe en Venezuela, sencillamente lo que hacen es inyectar veneno, veneno a la vida social y a las democracias que debe desarrollarse sobre todo entre el pueblo. Yo estoy llamando a un esfuerzo nacional, permanente, diario, a que cada quien asuma los deberes que debe cumplir con la patria, que cada quien se pregunte qué he dejado de hacer, qué no he hecho por mi patria, por mi comunidad, por mi familia, y asuma su compromiso para hacerlo, cada quien asuma su compromiso, compatriota, es tiempo de compromiso colectivo, es tiempo de construcción colectiva, por eso sigo insistiendo en lo que dije ayer.